Hola a todos, soy Cristina Sarasa, profesora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales en la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación se explica cómo se realiza el proceso de integración y compensación de rentas que da lugar a la base imponible del ahorro del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para ello haré indicación de las reglas generales, de las reglas legales de este proceso establecidas en la ley del IRPF y lo ilustraré con un ejemplo. Así pues, al concluir esta exposición, conoceréis y entenderéis este proceso en cada uno de sus pasos y seréis capaces de aplicarlo en la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La normativa del IRPF establece una distinción entre rentas estableciendo dos grandes grupos, renta general y renta del ahorro. Las categorías de rentas existentes, rendimientos, imputaciones de renta y ganancias y pérdidas de patrimonio se distribuyen entre estos dos grupos. A partir de ellos, se determinarán las bases imponibles y liquidables mediante el procedimiento legal conocido como integración y compensación de rentas. La integración y compensación de rentas que da lugar a la base imponible del ahorro se lleva a cabo aplicando las siguientes reglas legales. En primer lugar, los rendimientos del capital mobiliario pertenecientes a la renta del ahorro, los derivados de la participación en fondos propios de entidades, de la cesión a terceros de capitales propios, de las operaciones de capitalización, de los contratos de seguros de vida o invalidez y las rentas que tengan por causa la imposición de capitales, se integran y compensan exclusivamente entre sí en cada periodo impositivo, originando como resultado un saldo positivo o negativo, el saldo C en el esquema. Según el signo de este saldo C, tendremos que si es positivo, el resultado de esa compensación se integra en la base imponible del ahorro. Por su parte, el saldo negativo no puede integrarse en la base imponible del ahorro, sino que queda pendiente de compensar con el saldo positivo de C que se ponga de manifiesto durante los cuatro años siguientes, hasta el importe en su caso de dicho saldo positivo futuro. Pasados los cuatro años sin poder compensar dicho saldo negativo en su totalidad, lo no compensado caduca y se pierde. Las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales se integran y compensan exclusivamente entre sí en cada periodo impositivo, originando como resultado un saldo positivo o negativo, el saldo D en el esquema. El saldo positivo resultante de dicha compensación se integra en la base imponible del ahorro. Por su parte, si el saldo fuera negativo, no podría integrarse en la base imponible del ahorro, sino que quedaría pendiente de compensar con el saldo positivo de D que se pusiera de manifiesto durante los cuatro años siguientes, hasta el importe en su caso de dicho saldo positivo futuro. Pasados los cuatro años sin poder compensar dicho saldo negativo en su totalidad, lo no compensado caduca y se pierde. Las compensaciones de los saldos negativos de C y de D que hemos comentado deberán efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios y sin que pueda practicarse fuera del plazo citado mediante la acumulación a rentas negativas de ejercicios posteriores. Lo que quiero decir es que no se puede tener un saldo negativo de C del año X de por ejemplo 100 y otro saldo negativo de C del año X más 1 de 50 sumarlos y que nos quede un saldo negativo de C para X más 1 de 150, ya que de operar así no tendría sentido el tiempo máximo permitido para compensar. Es decir, si lo hiciéramos así, alargaríamos los cuatro años de vida del saldo de C del año X. Por ello no procede tener nunca una base imponible del ahorro negativa, ya que las cuantías negativas de los saldos de C y D nunca se tienen en cuenta para formar dicha base imponible del ahorro, al quedar para compensar en años sucesivos. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos un caso en el que un contribuyente obtiene en el año N una serie de rentas. Obtiene un rendimiento neto positivo por participación en fondos propios de una entidad, dividendos por acciones, de 10.000. Obtiene también un rendimiento neto negativo por cesión a terceros de capitales propios de 4.000 euros. Una transmisión de un par de empresa. Obtiene también una ganancia patrimonial por transmitir un bien inmueble de 2.000 euros y una pérdida patrimonial por transmisión de unas acciones de 12.000 euros. Con estos datos vamos a ver, vamos a obtener la base imponible del ahorro aplicando las reglas que acabamos de ver. Bien, en primer lugar tomamos del enunciado los importes de los rendimientos del capital mobiliario del ahorro. Tomamos entonces los 10.000 y los 4.000 primeros euros que decía el enunciado. Así obtenemos el saldo de C. Tenemos como saldo de C y por la diferencia entre 10 y 4.000 euros un importe de 6.000 euros. A continuación, lo que hacemos es integrar y compensar para el saldo de D. Es decir, lo que se hace es tomar las ganancias y pérdidas por transmisiones, esto es, los 2.000 euros y los menos 12.000 euros que dice el enunciado y restarlos entre sí. De la diferencia de estas dos cantidades obtenemos un saldo de D de menos 10.000. A compensar con los saldos de D positivos de los próximos cuatro años. Así las cosas. La base imponible del ahorro está compuesta solo por el resultado del saldo de C. Está compuesta solo por 6.000 euros. Así la base imponible del ahorro son 6.000 euros en nuestro ejemplo. Con este cálculo finaliza mi exposición, exposición en la que hemos tratado cómo se integran y compensan las rentas para dar lugar a la base imponible del ahorro del IRPF. Para así posibilitar que conozcáis y entendáis este proceso y seáis capaces de aplicarlo en la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Espero que estos aspectos que hemos tratado resulten de utilidad y muchas gracias por vuestra atención.